Aquel siervo, aquella sierva, aquella joven, aquel niño, Padre amado, que ha puesto, Señor, en el corazón, lo que él va a depositar, Padre amado, en la ofrenda, Señor. Esta ofrenda, Padre amado, es para el Señor Jesucristo, para cubrir cuantas cosas, Padre amado, en tu palabra y en tu obra. Padre amado, bendice, Padre amado, aquel que puede, como el que no puede, Padre amado Dios, el que está, Padre amado, sin trabajo, que Dios le dé un trabajo, Señor, en la gloria, para que él pueda ser participante. Yo te doy gracias, Padre amado, te doy la honra y la gloria al que vive y reina, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú eres el Dios que los cubre, Padre amado, de todo peligro. Gracias, Padre, gracias, hijos, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Y así, pues, dejamos al grupo con las alabanzas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Adoramos y glorificamos el nombre de Dios, hermanos. El equipar a los hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él nos cambia. Somos nosotros los que cambiamos, vea. Muchas veces somos cristianos, vea, de temporada, hermanos. Pero Dios nos ayude. Estamos en esta lucha, hermanos, y le vamos a dar la gloria al Señor. Aleluya. Cante con nosotros este canto, hermanos. Él nos cambia. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús, mi salvador, es mi pasión, tengo en él, desde que le acepté nueva vida ayer. Todo mal es verdad, de mi ser la quito, y para siempre seguro estoy con él. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos de la vez de igual. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. ¡Aleluya! 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 Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. ¡Aleluya! 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 ¡Que tanto se va a ir, hermano! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que le regalamos al Señor! ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno y para siempre su misericordia! ¡Oh, qué maravilloso aquel momento, amado hermano! ¡Cuando Dios estaba orando aquella noche por usted, por mí, por cada uno de nosotros en aquel lugar llamado Hexemaní! ¡Él estaba ahí orando por usted! ¡Él estaba ahí orando por mí! ¡Él estaba ahí orando por cada uno! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Te damos gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que le regalamos al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria La noche azul, tu viernes va a deprimirla, en un tristecido, al llanto de Jesús. Cuando al Padre en sus manos ponía su alma por su muerte en la cruz. Oh, si quieres pase de mí, va, 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 va. No, si anda a mi voluntad, Señor, sí, eres tú. Oh, si quieres pase de mí, va, 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 va. Por eso se sufriste a todos los dos, con tu amor llenó a la gloria. Su dolor corrió por su frente sagrada, sangre brotó por sus ojos de amor. Y fue así, mi alma apontará a nada, aprecio de su amor. Oh, si quieres pase de mí, va, 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 va. No sea nada mi voluntad, Señor, sí, no eres tú. No sea nada mi voluntad, Señor, sí, no eres tú. No sea nada mi voluntad, Señor, sí, no eres tú. No sea nada mi voluntad, Señor, sí, no eres tú. No sea nada mi voluntad, Señor, sí, no eres tú. No hay diablo, no hay demonio, no hay potestad, no hay principado, no hay gobernador. Señor, aleluya, vamos, denle gloria a Él, Él nos derrotó en la cruz del Calvario, cruzando sobre ellos en la cruz. Vamos, denle gloria al Señor, denle gloria al Señor. Oh, gloria a tu nombre, gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria en Cristo Espíritu Santo. Y a su nombre, hermano, ¿por qué no cantamos un coro al Señor todos juntos con nuestros ojos cerrados en nuestras manos al cielo? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuántos saben que Él es grande, hermano? Dios es grande, Él es grande. Cierre sus ojos y levante sus manos y nos vamos a decir. Así es la música, hermano. Y cuán grande es él, y cuán grande es él, aleluya, más fuerte, mi corazón, aleluya, vamos, adórenos, Él es más grande que todo pecado y toda maldad, por eso lo adoramos, sí, Señor, y cuán grande es él, y cuán grande es él, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y el firmamento y las estrellas, sí, aleluya, al oír tu voz, que los potentes ruedos, y ver brillar el sol que sucede, levante esas manos y dígale, mi corazón, aleluya, aleluya, en toda esta canción, y cuán grande es él, mi corazón, en toda esta canción, aleluya, y cuán grande es él, y cuán grande es él, y cuán grande es él, aleluya, al recorrer los montes y los mares, ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Y ver las fe, las flores al pasar, al escuchar el canto de la paz y el murmurar de un gran hogar. Por eso le decimos todo junto, mi corazón. ¡Vamos, amórenlo! ¡Exáltalo! ¡Aleluya! ¿En dónde está canción? ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Aleluya! ¡Vamos, denle palmas al que vive! ¡Cuán grande es el Señor! ¡Vamos, denle gloria a Dios! ¡Vamos, denle palmas al que vive! ¡Suéltese, suéltese! ¡Vamos, reprenda el diario y toda la tensión del enemigo! ¿Por qué usted no lo helaba? ¿Por qué a veces no adoran y a veces no? ¿Cómo vive este lugar? ¡Vamos, adórenlo! ¡Adórenlo! 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 ¡Usted es libre para adorar a Dios! ¡Vamos, jóvenes! ¡Vamos, jóvenes! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, músicos! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, predicadores! ¡Vamos, hermanas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuán grande es el Señor! eres más grande que los cielos, eres más grande que tu problema, hermano, eres más grande que el cáncer, eres más grande que el diablo, dale gloria a Dios vamos, tenés palmas a los que vives oh, cuán grande es ser cuán grande es ser, dale gloria a Dios hermano, en ese ambiente dale gloria a Dios por la palabra vamos, díganme Señor, gracias que hemos cantado, que hemos ofendado habla de nuestra vida, dale gloria a Dios por la palabra vamos, dale gloria a Dios por la palabra la palabra de Dios tiene poder la palabra de Dios, hermano a Dios tiene poder, dale gloria a Dios por la palabra gracias Señor, bendiga a tu pueblo bendiga a tu iglesia bendiga a todos los que estamos aquí Señor te damos gracias, dale gloria a Dios hermano y a su nombre oh, cuán grande es el Señor vamos, tenés grande, tenés grande tenés grande, tenés grande tenés grande hermano, eres maravilloso tenés gloria a Dios, eres nuestro salvador nuestro salvador, y a su nombre hermano oh, qué lindo es el Señor qué bueno es el Señor a verlo un momento con sus palabras y díganle, tú eres grande díganle, tú eres más grande que mi tristeza, díganle tú eres más grande que mi desgracia espiritual díganle, tú eres más grande que cualquier diablo que me andas tromando y perturbando díganle, tú eres más grande alegría, alegría que la necesidad que tengo oh, tú eres grande, tú eres grande me alegro a Dios hermano oh, bendiga a su nombre gloria a Dios bien hermanos, así como estábamos en la Biblia vamos al libro de Mateo capítulo 11 estamos contentos de estar con ustedes la verdad que ya extrañaba de estar aquí pero teníamos tantas cosas que hacer hermanos y pudimos trabajar desde que llegamos nos detuvimos por el agua algunos días pero luego empezamos y qué bueno que estamos aquí llegamos ayer saludos le mandan toditos los hermanos de Centroamérica y ellos también ya tuvieron su culto porque ya los hacen temprano Mateo hermano lo tiene capítulo 11 vamos al versículo 25 qué lindo es el Señor me alegro verle a él yo creo que Dios me preguntaba a los hermanos allá y hoy que vine que si no me había enfermado de mi estómago la verdad que siempre que yo llegaba a Salvador desde que me enfermé y vine enfermo la última vez la hermana Virginia fue a orar con Manuel Héctor en la casa y me ungieron la panza sí y yo no llevaba temor pero no dejaba de sentir temor porque desde que llego a Salvador el cambio de comida y por la bacteria que hallaron pero ya se murió esa bacteria y pude porque ya no pide gusto uno aquí pide gusto y de todo hermano gracias a Dios pude estar allá en Honduras Nicaragua Salvador y vine acá y tranquilo es que el Dios de los cielos es grande hermano ¿cuántos creen que el Dios de los cielos es grande? y a su nombre de verdad que sí tuve pasado momentos difíciles y la verdad que ya ni quería comer porque comer era problema pero ahora sí me siento gracias a Dios bien un poco trabajado cansadito pero aquí estamos pero ya vamos a descansar capítulo 11 versículo 25 leemos la Biblia la palabra del Señor honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Mateo 11 25 en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños sí Padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni el Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo los quiera revelar venid a mí dice el Señor todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso manso no menso manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga siéntese siéntese bien que se da para arriba y para abajo no se me olvide que aquí no respetamos al hombre aquí respetamos a Dios y cuando usted no respeta a Dios porque el hombre no está usted es loco y loca a Dios se le respete en todo tiempo esté quien esté o quien no esté porque aquel grande no es el pastor ni usted ni nadie aquel grande es el Dios todopoderoso y a él le damos gloria hermano a su nombre bueno tenemos ya otro fruto del espíritu vamos a ver cuál es hermano mansedumbre también cuáles hermanos han estado viniendo en los cultos ustedes o se dieron cuenta que yo ya vine levanté la mano ustedes vinieron porque yo vine y la mandamos a dormir para la casa porque es pecado eso nosotros tenemos que entender que aquel grande no soy yo ni usted es el Dios todopoderoso y nosotros estamos en los cultos esté quien esté o quien no esté el culto no se pone bueno porque usted cantó porque yo prediqueo porque no el culto se pone bueno cuando en nosotros hay libertad y le damos la libertad al Señor y al Espíritu Santo vamos a la buena vida gloria a Dios entonces vamos a a ver algo bien importante acá estamos viendo ya la número 8 ¿si? amén el fruto el fruto del espíritu hemos visto amor hemos visto el fruto de la paz el gozo paz paciencia dignidad bondad fe y mansedumbre y nos queda la última temblanza mansedumbre según el griego dice que se escribe así en griego P R A U T E S ¿cómo se le letra entonces? PRA U T ¿si? repite conmigo PRA U T así es en griego vamos a aprender griego es decir moderación acompañada acompañada de fortaleza y valor eso eso significa lo que es mansedumbre moderación acompañada de fortaleza y de valor describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión ¿si? ¿entendió hermano? bueno vamos a mostrarlo por la Biblia ¿eh? algunos de los que están aquí cuando nunca se han enojado levántenme la mano el que nunca se ha enojado ¿y ustedes hermanas? ¿y usted Cati? ¡ay se potilla! ¿yo me enojado ¿y usted? Jesús se nos da y se lo vamos a probar por la Biblia ¿ok? porque hay gente bien rara extraña y como que son de otro planeta mientras estamos en este mundo no hemos llegado a nuestra meta final hermano la verdad es que estoy contento creo que ha sido el viaje de la avenida lo más bonito que he viajado un avión yo creo que Dios mío yo porque le dije al Señor le dije yo que este vuelo sea lo mejor le digo yo porque cuando vive hermano usted sabe los huracanes ya andaban dando vueltas por aquí sobre todo en el Golfo de México y desde que entramos en el Golfo de México no, no vi una claridad el avión tuvo que rodear en el mapa se ve que rodea y le dio como tres vueltas ahí anduvo por la ceiba por lobatán dando vueltas no podía caer y de repente faltaban 15 minutos y en el Salvador hay varios volcanes decía yo que no voy a pegar en algún volcán y de repente se vio un clarito y una montañita verde ahí es el Salvador y llegamos estamos a libre Dios ha sido bueno ha sido grande ha sido maravilloso nos ha guardado nos ha cuidado hemos trabajado en cultos en reuniones pastorales en construcción pintando jalando hermanos en bodas en velaciones de todo un poco y ahora estoy con ustedes la verdad que si varios días estar afuera no es fácil para mi pero la verdad los hermanos pastores me reuní con toditos ellos y me preguntaron que por qué no hay líderes que llegan allá conmigo y les dije no se preocupen que el otro año dos o tres nos traemos usted cree que sería bueno si me dicen ellos porque la verdad me dicen usted no va para tan joven no claro ya son veinticinco y medio le dije entonces hermanos líderes prepárense porque vamos el otro año estamos alegres se ardieron dos nuevas obras más ¿cuántos alaban a Dios hermanos? que bueno y trabajamos con los papeleos de las iglesias todo eso lo hacemos todo eso nos toca hay escrituras que todavía no sean hay todas las escrituras de la misión de los proyectos de los templos estuvieron al principio de un bremillo pero ya legalizar las iglesias ya no puedo yo tener escrituras a mi nombre porque me afecten todas las áreas entonces tienen que pasar a la misión y le trapo yo y el que haga un piquete pues lo metemos preso ¿verdad? así es todo lo del señor es del señor hace de que trabajamos de mi eso y dejamos trabajando la directiva porque cada dos años hay que organizar directivas nuevas hay que entregar todas las membresías de las iglesias a las personas encargadas porque el gobierno para legalizar una iglesia necesita de 15 a 20 miembros todo eso es verdad nos ha tocado así de que la verdad que estamos alegres estamos contentos de estar con ustedes bueno vamos a estar hablando de la mansedumbre ¿ya escuchó lo que significa? ¿cómo se dice en griego mansedumbre? ¿eh? ¿cómo fue? P A P R A U T E S ¿sí? Proutes ¿sí? así se dice se dice Proutes es decir moderación acompañada de fortaleza escuche que bonito está esto mansedumbre significa es decir moderación acompañada de fortaleza y de valor describe a una persona que puede enojarse cuando necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sujeción o sea así que podemos enojar ¿sí? 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 vamos a probarlo por la Biblia bueno yo quiero que volvamos a Mateo para que entreguen ya los versículos porque esto esto tiene un montón de versículos vamos a hablar de estos personajes de Jesús de Moisés y de Pablo ok vamos al versículo 28 venid a mí dice el Señor todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar deténgase un poquito el evangelio es poder que cambia el evangelio no es religión el evangelio es poder de Dios el evangelio cuando llega a la vida de los seres humanos tiene cambios hermano ¿cuánto da la gloria a Dios? porque el evangelio cambia ¿cuántos son los? y vamos aprendiendo a la medida de nuestra entrega yo no he sido fácil ni soy tan fácil pero como he sido he aprendido bastante y sigo aprendiendo bastante y por eso es bien importante que los que somos cristianos que servimos al Señor tienen que haber cambios en nosotros ok porque usted se enoja cuando no hay que nos hace y usted y yo no somos humildes cuando hay que ser humilde en alguna ocasión algunos días atrás yo en lo personal cuando estoy acá parece que no mire de eso cambié lente ya hoy si veo mejor que antes si si tuve que cambiar porque aquel día los lavaba todos rayados hermano si los lavaba con jabón y cepillo no hombre me dijeron no haga eso entonces hoy los he andado cuidando y veo mejor y y yo no está pendiente entonces yo le digo a un hermano de hecho ahí estaba brindite así así como yo hablo el mamito le digo yo Dios le bendiga le doy la mano un abrazo le digo no lo he visto en los contos por varios ratos no sé si es mi deber preguntar a un miembro eso o no ay hermano y usted que me va a decir a mi mi hermano ese hombre me dejó asustado hello ¿quiere saber quién es? ¿si? no sería bueno mencionarlo no se necesita en un momentito desde que yo le dije que no lo había visto pensé que estaba enfermo y me agarró ¡pah! pero me agarró yo me quedé sorprendido gracias a Dios que estoy aprendiendo y si no lo remato yo también le dije así como me oí a mí yo no me voy a retratar de lo que digo si yo le hablo bravo a usted lo voy a decir ¿y qué puede? me se portó tan mal y le dije varón ¿usted es así? desde hoy en adelante usted no le va a subir en los púlpitos usted no tiene derecho ni valor ni razones para estar administrando al frente no se puede de esa manera no se puede yo le estoy preguntando porque si yo le llego bravo a usted a regañarlo usted se encandida también y se le mete el diablo a los dos ¿sí o no? y yo no lo traté mal solamente para hasta le di un abrazo primero porque le dije yo pues y usted que no sé qué que quiqueía y le digo yo no hermanito le digo yo esto no es así ahí estaba la bendita linda quedó viendo así y le hizo que pasa tanto silencio aquí usted y yo sabemos nosotros quienes somos Dios y yo porque usted no puede no puede conocer usted no ha convivido conmigo pero usted está en su casa usted conoce a su marido usted conoce a la mujer suya como es verdad si si nosotros hermano estuviéramos o tuviéramos un encuentro verdaderamente con el señor nosotros viviríamos mejor seríamos más felices seríamos más libres para Cristo porque Cristo liberta Cristo cambia Cristo resuelva hermano fortalece y el señor dice venid a mí cuando se cuando se hemos venido al señor de lo que estamos aquí levanten la mano yo voy con ustedes están seguros están descansando ustedes en Cristo se sienten felices al saber que sirven a Cristo y ustedes hermanita levanten la mano quienes han venido a Cristo medio chueca la levantan pero por ahí cuando le mandan levanten la mano así casi no me convence a menos que tenga rioma se le entiende bueno yo le voy a hablar de mi personal porque ¿para qué voy a hablar de usted o del otro si yo no quebrado pues desde pequeño desde que estaba pequeño pues que no me crecí mucho vea este me enseñaron valores y la verdad que mi amada no era cristiana ni nosotros pero la señora nos enseñó a ser disciplinados y como era el mayor era el que me tocaba mandando y yo yo creo hermanos yo entiendo que que nosotros vamos aprendiendo de todos todos aprendemos de todos usted tiene que conocer la gente que a usted la ministra a la gente que a usted le enseña la Biblia la palabra tiene que darse cuenta usted a través de la Biblia cuando usted ve a la persona al frente también hermanos hermanitas no le dio quiero decirle que la manito que me andaba hiriendo pero ya anda mejor gracias a Dios hermano amén y en lo personal desde pequeño mi corazón se dañó o se enfermó muy mal pequeño para 15 años y no sé pero el enemigo no le importa quien sea usted o quien sea aquel niño viejo grande lo que sea él vino a matar y él estuviera pero ahí viene lo bueno cuando yo llegué al culto a la iglesia por primera vez fue un domingo a las 10 de la mañana por primera vez a la iglesia cristiana y me invitó un tío o primo del hermano ángel jesús jesús gómez me invitó le dijo amigo vamos al culto está bien le dije vamos a ir y al culto hermano me senté a la tercera banca por eso es que viene importante que nosotros nos demos cuenta hermano cuando venimos a la casa de Dios el pastor el pastor predicó y no nada tranquilamente yo estoy un chamaco con muchos pensamientos vagos malignos y cuanta cosa bueno hasta pistolita teníamos ya si en la casa de por si había 45 38 y 22 había de todo porque los bolos llegaban ahí a chupar y a molestar entonces ese día que que yo estoy ahí yo escucho el predicador y nada pues conmigo nada pero se para un hombre y dice ey cipote me dijo así ve un hombre que no sabe leértelo con una bendición de arriba y con una autoridad tú necesitabas a Cristo me dijo y Cristo te ama me dijo y cuando yo oí eso dice yo si con vos me dijo y yo le dije si venga vamos ahora por usted y yo pasé al frente hermano yo pasé adelante y Dios hizo algo que yo nunca había sentido yo lloré yo había llorado por mi enfermedad había llorado por las tristezas por los problemas por todas las cosas que habíamos vivido pero ese día yo lloré y lloré como usted no tiene idea el detalle que termina el culto como 12 y 15 12 y 10 por ahí y me levanto yo siento un cambio yo siento que algo ha llegado a mi corazón me siento no sé ni cómo pero yo sentía una alegría un gozo una paz una tranquilidad tiene palmas al que viene y a su nombre hermano eso es lo que hace Dios a través de su palabra me fui para la casa y mi mamá me dijo que había llorado me dijo ¿qué te pasó? me dijo no sé le dije yo fui al culto le dije yo y acepté al Señor le dije yo y me dieron ganas de llorar veanme aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó? me dijo no sé le dije ¿qué le pasó? pero siento algo me dijo de mentira llorado me dijo y a la hora de la tarde el culto era las cuatro y vamos para el culto y le dije yo voy para el culto y le dije andate para mí si el culto y aquello me fue gustando o sea que Dios no va a hacer nada con usted ni con él ni con nadie ni con aquellos ni conmigo si no le damos lugar al Señor ¿cuántos creen eso hermano? Dios no puede hacer cambio en usted ni en mí ni en nadie si nosotros no le damos lugar al Señor Él nos manda que vengamos a Él que Él nos hará descansar hemos venido pausados agobiados angustiados pero en Cristo hay descanso hermano y bueno hermano llegué del culto y pasó el domingo lunes martes miércoles cinco días un día no me acuerdo si era jueves o viernes le digo mira Olimpia yo me voy de aquí le dije yo ¿para dónde me dijo? porque mi abuela le dije yo me voy de aquí le dije yo yo ya no quiero vivir acá los cinco días que dormí en la casa yo no dormí ahí no dormía la gente por los bolos ¿ah? y me dice ¿te vas a ir? sí pero ojalá me dijo que sea de mentira lo que has hecho porque si es de mentira te mato me dijo también me mataste de mentira vean que no está fácil o sea nosotros queremos que Dios haga cosas grandes en nosotros pero no puede hacer cosas grandes si su corazón está duro cerrado no puede Dios no puede Dios trabajar me salí de la casa hermano llegaba en la mañana a jalar agüita llénale la pila dale agua a los burros a los caballos a los cabros a las ovejas había animalitos y me iba ahora ¿qué es lo que le quiero decir con esto? tenemos que tomar determinaciones para que podamos descansar porque hay gente hay hermanos y hermanas que no pueden descansar a un centro evangélico y no estoy hablando físicamente eso ya se sabe que todo el tiempo va a dormir usted solo con su hermana pues estoy hablando de un descanso espiritual que usted antes sentía odio ahora usted es libre que antes usted tenía envidia y ahora usted es libre que antes usted tenía problemas y ahora es libre ¿cuánto da la vida hermano? que le palmas al señor sí somos libres ahora en Cristo ahora la cosa cambia ¿cuántos hemos sentido que ha hecho cambio Dios en nosotros? ¿y ustedes? ¿y ustedes? ¿sí? bueno esperamos que esté descansando de verdad porque mucha gente es pura 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 pantalla yo conozco gente aún aquí dentro de la iglesia y usted los conoce yo he conocido mucha gente durante el ministerio y conocí a uno de ellos que cuando cantaba se movía bastante así como mamá conche que alaban a Dios alaban a Dios ellos así no vamos a decir que está en la carne no sé si es la mamá conche por aquí y ese hermanito cantaba pero cuando terminaba de cantar y se sentaba era una momia era un muerto sentado ahí y o sea ya ver varias veces algunos de ustedes en lo mismo ustedes tienen problemas en lo así y le digo un día al verlo tantas veces y así de esa manera el hermano le dije yo quiero preguntarle ¿por qué usted cuando está en los coros usted se alegra y se mueve? le digo pero cuando está sentado ¿qué le pasa? ay hay un problema pastor tengo una carga en mi corazón le digo ¿en serio? por eso le digo usted puede cantar y puede mover el esqueleto pero vacío pues le digo lo que pasa él era un joven lo que pasa es que yo me metí con hombres en el mundo me dijo usted le dijo ¿sí? ¿y qué pasa ahora? y no puedo ser libre me dijo cuando estoy sentado el diablo me recuerda mi pasado me dice ah entonces si me entendí pero el hombre fue sincero y lloré por él reprendimos al diablo y el hombre fue libre y se casó ¿cuántos hablaban a Dios? me da que hay ataduras muchas veces alrededor siempre que usted viene al culto y anda a días pero hf ¡buah! ¡juego! te hagan que engañar pero otro día usted como que le ha echado agua caliente para cocinarlo ¿no le ha pasado a usted eso? claro que sí hay hermanos que pareciera que lo engañan a uno si no se ponen listos hermanos la libertad en Cristo es para todos hermanos los que lo reciben los que lo aceptan y el poder de Dios hace cambios ¿cuántos hablaban a Dios? ¿cuántos hablamos hermanos? ¿cómo andamos nosotros? ¿andamos cargados? ¿seguro? ¿segúnen hermanas? ¿no tienen problemas ustedes? ¿no se sienten mal por la hermana que está prosperando? pero no todas dicen no, ¿verdad? ¿no se sienten mal ustedes cuando la hermana no les cae bien? ¿verdad que tienen problemas? ¿algo de ustedes? anda cargada señora si usted siente algo con una hermanita del cuerpo de Cristo usted anda que esté cargada yo he ido a cultos familiares y he visto unas mujeres que no deberían de llegar al culto mejor se quedarán dormidas quizás van calzadas o qué que los están así sentados también y uno dice ¿qué anadan esta gente? ¿qué carga? ¿qué quintal de carga no andarán? ¿hay problemas? sí, hombre, claro pregúnteme a mí que hay dificultades que hay claro que las hay pero ¿qué hacemos nosotros cuando por lo menos le damos el tiempo al Señor cuando le dimos a la casa de Dios? hermanos, la iglesia alaba a Dios los niños los jóvenes todos, todos alabamos a Dios cuando andamos cargados dile palmas al que vive él promete hacerlo descansar descanse alabe le den gloria a Dios a su nombre qué lindo es el Señor ahora y cuando usted no lo amaba ¿cómo andará? atención que te mereces rápido ¿cómo estamos cuando estamos en el culto y no podemos alabar? ¿cómo andamos? déjame aquí por favor que está guiando para allá cargados ustedes también ¿andará descansando un creyente que no puede alabar a Dios? contesten hombres si hay gente que está escuchando ahí no digan no ¿andará libre una mujer que no puede alabar a Dios hermanos? ¿andará cargada esa mujer? digan sí cargadas ¿cómo cuesta perder el tiempo para el Señor? yo el domingo terminando la voz del sábado yo me meto a cosas que después me arrepiento pero ya me metí programa de cultos campañas de todo un poco y me tocaba que llevar gente hasta matapalo donde los choferes no quieren ir cobrando dos mil quinientos lempiras cien dólares y al grito pero hoy ni pagándole bien nadie quiso bien y me metí yo se me ponchó la idea en el cerro y de hecho me llamó el dueño que tengo que pagársela porque la arreglamos y ya no cien también le dije que se la van a pagar como aquí se la van a pagar a cada quien se la van a pagar y el enemigo imagínate no anda ni herramienta la troca la llanta de repuesto era más grande así venía y dije yo no sigo ando tranquilo sigo ando trabajando porque yo soy de planiladera y hago las cosas con alegría con gozo porque yo sé para qué jefe trabajo hermanos cargados no podemos trabajar con el señor a su nombre y regreso hermanos ya nosotros que me faltaban dos militares todavía para el triunfo con cacerolas y peroles todo y gracias a Dios un hermano los había llevado ya y cuando ya llegué ya estaba todo bien gracias agarros para el salvador a medianoche y ya no pudimos llegar los cricos se me quebraron de la gran tormenta y el crico del lado mío así venía manejando yo a mí me detuve nos tuvimos que parar con los dos muchachos y los que aceptaron allá que nos traje para salvador ahí están trabajando y llegamos hasta el domingo a tierra blanca y tenemos dos cultos supuestamente cansadísimos mal comidos y llego y le dije yo Dios mío hay cultos ¿cómo hacemos? dan ganas de echar una mentirita a uno o que si hubiera delegado delegado y me quedo tranquilo pero no me echó un baño hermanos y tomé un cafecito ahí con poquito de remora no me activo el café que quede claro venía un buchero de San Vicente con casi 60 personas había que pagar 250 había que prepararles comida mandeamos frijoles arroz huevo café y de todo un poco sodas que teníamos ahí en el culto pasado y llego y telada y vamos para el culto y estando en el culto el señor me pegó una bendecida a través de la palabra que dije yo hoy hombre señor porque el señor hace cosas grandes en su casa hermanos este señor te hace descansar este hace descansar hermanos con todos hola y adiós a su nombre tiene palmas a de que vive claro hay descanso en Cristo bendito ser señor entonces cuando nosotros andamos amargados andamos todos chigudos trompudos no estamos descansando no ustedes no están descansando jóvenes y ustedes comandan imagínense de tripotillas a todas trompudas y chirudas como van a hacer cuando se casen yo creo que yo le diría al novio que venga a pedirlas no no se casen con esas hipotas esas hipotas no le vas bueno tenemos buen sábado ¿verdad? bueno nos vino la novia hermanos entonces hermanos ¿qué le quiero decir yo con esto? cuando el señor llega a la vida de uno uno descansa yo tenía odio en mi corazón el señor sacó odio yo tenía pensamientos y yo les he contado quizás alguna vez cuando un tío mío murió y fuimos a verlo la canción que estaba en una música mundana y eso a mí se me quedó clavado aquí y ya era cristiano y aquello acá ¿cómo lo ve usted? no fue fácil le dije señor un día no estaba recién convertido señor le dije yo ya el señor estaba trabajando conmigo ya ya el señor me estaba de mi sien espiritualmente yo no yo en la biblia aprendí a leer hermano ¿usted cree que yo no me siento satisfecho si el señor admite lo que yo sé lo poquito que sé es el señor que me lo ha enseñado hermano ¿cuánto salaba a Dios por eso? claro que descansamos en el señor aleluya su nombre y oígame el señor me sacó eso ¿y usted cómo anda? no sé si recuerda cuando estaba en el mundo la llave que cuando había la música mundana estaba muy de la pata y dice el diablo me gusta eso necesitamos descansar descansar en el señor es estar usted libre de todo que es juicio ¿eh? descansar en el señor es sentir paz en su corazón no hay pisto que lo tiene Cristo pero voy a los acerrón fuerte hermano descansemos en el señor porque dice ¿qué dijo el señor en el último versículo? ¿en el cuánto? no el antes el antes el antes ajá llevad mi yugo ¿sobre quién? sobre vosotros y aprended de mí dice el señor que soy manso y humilde de corazón hasta ahí no más el señor habló aquí algo muy importante dice que aprendamos y nosotros tenemos un líder por excelencia y el líder de nosotros no soy de vos nosotros soy el pastor de ustedes por ahora pero nosotros tenemos un líder y ese líder es Cristo y usted tiene que aprender de Cristo usted tiene que seguir a Cristo ¿cuántos alaban a Dios hermano? oh cuántos de vos en por eso cuántos alaban a Dios ustedes no vienen al culto cuando el pastor no está alguien me dijo hay que poner más sillas me dijo ¿por qué? hoy va a venir más gente que la que ha venido me dijo y eso me dijo no porque como hay unos que son idolatras me dijo véanme aquí por favor hermanito véanme aquí ¿no son ustedes de eso? ¿está descansando usted? hasta sederme ¿verdad? aprende de mí que soy manso y no humilde de corazón ¿ah? porque humilde de apariencia cualquier masacuate masacuate es pero humilde de verdad pues ahora está ok les voy a decir una cosa un día el señor llegó al templo ¿se acuerdan? no vamos a leer todo eso y el templo lo habían convertido en un lugar de negocio y yo creo que es bien importante que vayamos pensando ya no andar haciendo negocios primero las hermanas que hacen comida no se congregan fíjate en el culto y ganan un par de pesitos así que aquí pro templo cero cero pro templo aquí ya y para esta boda no me meta mucha gente a trabajar no quiero mucha gente metida trabajando que no necesitamos tanta gente ¿ok? y me va a decir que a quienes tiene porque no necesitamos mucha gente ¿a dónde me quedé? ah bueno el templo llega el señor hermano y oígame el templo estaba rotado de negociantes los candestras los vendedores y el señor cuando llega agarra el látigo pa 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 ladrones mi casa casa de oración pa y ustedes la han convertido en cueva de ladrones hermano el señor Jesús hermano el hijo de Dios se me dio al templo de gloria de Dios por decir que nosotros tenemos un respeto para la casa de Dios aquí no se viene a estar bajareando ¿ah? pero ¿cómo cree que usted se hinchaseó ¿de qué manera se hinchaseó Jesús a aquellos vendedores hermano? ¿estaría enojado? ¿no? ¿sí? díganme entonces que sí ¿tienen miedo ustedes de contestar? ¿o no saben? ¿entraría Jesús riéndose hinchaseando aquello? no el humano sí será humano pues y lo sacó y entonces se enojaron por eso ¿qué pasaba? sucedía que todos los que llegaban al templo con sus sacrificios tenían que venir con el corderito con la palomita para el templo y toda la gente tendría que asegurarse que esos que venían para el templo venían a sacrificar y a pedir perdón pero aquellos negociantes la habían agarrado de la madera que no ya no venían con la palomita ni el cabrito sino que lo compraban a gente ¿ok? puro negocio es bien importante hermano yo entiendo que que a veces se hace pro templo para cubrirse necesidades pero si todos ustedes dismaran no compáramos hombre ¿no? entonces vamos a entrar aquí vámonos a la palabra del señor para que vayamos viendo esto rápido gloria de Dios salimos un hombre si ya vamos para las nueve hermano pero como yo apenas estoy perdiendo creo que me voy a perdonar ahora a las once doce nos vamos y el que han de cargado se puede ir para casa vamos a ver que dice la biblia vámonos a marcos marcos capítulo tres versículo cinco vamos a ir rapidito en esto porque esto es bien grande esto es grandísimo estamos hablando de la mansedumbre prepárense el tripotillo que le van a pegar más en el espíritu que en la carne lo tienen hermano como dice marcos cuánto dice marcos tres qué cinco vamos a ver qué dice marcos vamos a ir del uno en adelante tres uno en adelante otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle entonces dijo entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y le dijo cuatro y le dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla ahí está hablando Jesús entonces mirándolos alrededor con el ojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo el hombre extiende tu mano y él la extendió y salido los fariseos tomaron consejo con los erudianos contra él para destruirle se da cuenta oiga esto en el templo en la sinagoga hay un hombre con la mano seca él no la puede mover y la puede levantar él está inmóvil está paralítico y el señor está en el día de reposo entonces aquellos fariseos y escribas y todos los que andaban buscándolo dijeron vamos a ver si este hace milagro el día de hoy entonces el señor hermanos y que en muchas ocasiones les demostró y sanó al hombre con la mano seca y dice que se enojó se puso triste al ver la condición de esos vagabundos endemoniados caballeros ¿qué siente usted cuando ve algo que no está bien en la iglesia? ¿qué siente usted o qué sentimos nosotros? ¿ah? ¿nos sentimos tranquilos? ¿nos sentimos oh happy alegres? no no nos sentimos mal entonces el señor está viendo ahora a estos religiosos que por el señor sanar un enfermo se ponen bravos también ¿no? seguimos para ir avanzando solamente le voy demostrando por la palabra pero ya vamos a seguir adelante más ¿ok? vamos entonces a ir vamos a hablar de la vida de Moisés ahora ahí nos vamos a detener vamos a ver quién era Moisés yo sé que usted ha leído mucho la vida la historia o la biografía de Moisés pero vamos a ir a través de la Biblia vamos los hermanos allá al libro de Éxodo Éxodo segundo libro de la Biblia ahí vamos terminando en el capítulo 32 abra su Biblia y cuando le indique que le amo vamos a leer no me lea la Biblia si no estoy leyendo se va a la educación ¿lo tiene? capítulo 32 de Éxodo vamos a estar aquí viendo desde el versículo 15 y si nos quedamos nosotros aquí pues aquí vamos a terminar porque esto está buenísimo vamos a ver qué dice 15 32 15 y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y de otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaban dijo a Moisés al arido de peleas hay en el campamento y Moisés respondió no es voz de alaridos de fuerte ni voz de alaridos de débiles voz de cantar oigo yo y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro en las danzas ardió la isla de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que espanció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel deténgase un poquito vamos viendo ahí como está la cosa usted va a ver lo que la Biblia dice vamos a seguir leyendo pero usted va a ver más adelantito lo que Dios habla de Moisés quien era Moisés un líder llamado por Dios o sea yo creo que cualquier líder cualquier predicador cualquier que se llame ser predicador o que enseñe la palabra tiene que sentir algo al predicar y tiene que darse cuenta que a Dios se merece respeto y no se puede estar predicando y usted esté jugando usted saliendo para arriba y para abajo no se puede Dios se merece respeto hermano y a nosotros no le tenemos al hombre respetamos a Dios porque Dios es digno de toda la lanza y de toda la gloria y de toda la reverencia ¿cuántos han hablado antes de Dios? ok se va Josué con Moisés ¿sabe cuánto tiempo estuvo Moisés arriba con esta establa? 40 días 40 días y 40 noches Moisés en todos los capítulos que están en estas partes acá se le halla que ayunó dos veces más 40 o sea que en todos los tres ayunos que Moisés hay usted cuenta en la Biblia fueron de 40 40 y 40 120 pero ahora él sube como Josué observe usted el hombre que Dios prepara para un ministerio por eso es que Dios no se equivoca hermano Aarón era mayor tres años mayor que Moisés pero Dios sabía que en Aarón había algo malo o sea que Dios no se equivoca cuando usted ve a alguien cometer atrocidades con la palabra o cualquier área que usted ve usted se cuenta que Dios está manifestando en esa persona lo que tiene o lo que es ahora Moisés de Aarón para que cuide o para que esté con el pueblo por eso es que es importante que los que estamos al frente sepamos lo que tenemos o a donde estamos me dijeron que todo el mundo se está sentando atrás vamos a ver si se sentan ahora le dijeron mire no hay gente hay usted claro como no hay nadie que hable y no les encaso a la gente que quieren ustedes entonces quieren que nos anden carruñando o quieren que les anden diciendo miren esto y esto verá que no no necesitamos si nosotros somos pedagélicos somos creyentes y si les pregunto tenemos el Espíritu Santo van a decir que sí vamos a orar por alguien aquí ahorita es una enfermita hermanita no está fácil te quedas con el pueblo yo voy para arriba y Moisés se va tranquilo y cuando regresa desde la cumbre del monte se oían pueblo Josué creía que eran alaridos y cómo usted puede distinguir un alarido ¿alguien sabe lo que es un alarido? como cuando usted las hinchaseaban ay mami cuando como mi mamá me siguió siete vueltas por la casa y no me alcanzaba después de que la señora alcanzaba me señaló en una me las pagas todas ay papá le digo ¿para qué le cuento? yo andaba elevando el chentillo ¿qué quiere? ¿todo bien? sí pero no se le cuidaba la señora me pegó la última que hasta todavía me acuerdo y fue la última y tengo un hermano que cuando le voy a castigar déjeme que me pongo esta camisa y se ponía como circo y pegaba unos alaridos ay y lo mandó a vender a comijor y nada una vez está tremendo ¿verdad? ¿está entendiendo una cosa? ¿a dónde nos quedamos? en los alaridos ya tiramos tantos alaridos que ya no queremos llorar con alaridos ¿cómo te doy que dan el círculo? 22 20 20 21 y ahí Moisés deshizo el mesero lo convirtió en una ruchatita y se batió vaya tome y digo Moisés Aarón ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? y respondió Aarón no se enoja de mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal porque me dijeron haz los dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que haya que le haya acontecido y yo les respondí ¿quién tiene oro? apartadlo y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerrito deténgase un poquito ¿usted cree en semejante situación que es un becerrito un caballito un venadito? no porque en otra parte dice que lo prepararon ¿se da cuenta? o sea nosotros hermanos estamos viendo aquí este pueblo mirale de Aarón ¿tú conoces este pueblo? este pueblo que traemos de Egipto no es cualquier cosa estos son indomables son bárbaros son burros son rebeldes y pues me dijeron que que les hiciera esto y tú sabes ¿verdad? como yo soy obediente dijo Aarón está tremendo ¿no? y viendo Moisés 25 y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo quien está por parte quien está porque va júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví aquí hay algo bien importante y póngate en este momento siempre entre el pueblo hay un remanente fiel ¿escucharon lo que dije? siempre entre el pueblo del Señor hay un remanente que no camina por vista hay un remanente que camina con la mirada hacia arriba usted no agrada a Dios perdón usted no agrada a los hombres usted no está por quedar bien con los hombres usted está por quedar bien con el Dios que lo ha salvado hermano con el Dios que lo ha perdonado con el Dios que lo ha libertado a su nombre entonces ahí te estoy viendo vean que no está fácil yo hace rato como ustedes saben y los líderes saben que hace rato yo quise dejar el pastorado y creo que me caería bien a mí cuando venía del Salvador con el pensamiento bueno de hecho empecé a estar discipulado con los pastores estamos trabajando hemos hecho un grupo de pastores y les estamos recordando que ayer era culto de oración o en el culto de oración o sea todo y todo eso este a donde me quedé más de mi ok nosotros sabemos que aquí esté yo o no esté yo usted no sirve al hombre usted viene por agradar a Dios entonces ahora hay algo bien importante y yo quiero que me entienda esto y yo no quiero aparecer aquí como la mamá de Tarzán que no llevo ni aquí en Comus Dios cuando llama un hombre delega autoridad sobre esa persona y lo siento mucho por usted si no le gusta pero si a usted no le gusta pues usted ya me hubiera pedido a Dios que me quite de este lugar que le he hecho yo querido ok y a mí me gustaría que yo pusiera a alguien en un lugar mío acá me gustaría y lo he querido y esa vez que venía yo ya preparado y sin excusa de nadie me llamo a un hermano pastor del aeropuerto me fueron a bajar el carro del aeropuerto el chamaco el pastor me dice por donde está por ahí aquí manejando dice el señor que lo que trae pensado hacer que no lo haga dice el señor yo no sé que te lo he pensado hacer gracias hermano le digo y yo digo wow y me quedé tranquilo los otros días los líderes están acá que iba dispuesto y se lo di en reunión que dejáramos a la evaluaria del pastor dice que yo aquí en la iglesia yo sigo siendo el pastor cuando yo estoy aquí cuando yo no estoy aquí el pastor es el evaluaria ok no hay ninguna complicación y ese hombre no hace algo fuera de mi de mi consentimiento él cuando hace el programa él porque a veces yo no tengo señal le digo yo yo no tengo señal hágalo y él me lo manda mire apruebelo así trabajamos con él si me está entendiendo ahora cuando yo le dije a los hermanos que vamos a a ponerlo de pastor a la última hora de la reunión Dios lo permitió y entonces yo me quedé tranquilo o sea yo en lo personal yo entiendo que no a todos a no a todos Dios nos ha dado lo que le da a uno o a otro a cada quien Dios le da lo que él quiere ¿ah? Dios a mí me ha dado lo que me ha dado a usted me ha dado lo que me ha dado pero todos formamos el cuerpo de Cristo todos somos manos todos somos pies todos participamos en una o en otra área para la gloria de Dios entonces yo me quedé quieto me quedé tranquilo pero legalmente a mí no me gustaría andar afuera de acá a mí me gustaría estar aquí aquí estoy mejor quizás yo hablando en el área aquí de los cultos no crean que duro se me hace a veces ¿ah? ¿verdad que no es fácil ¿eh? ahora pero ustedes como pueblo del Señor solamente porque el pastor no está y como el pastor le hace más caso que a otro no debería de ser así ¿verdad que no debería ser así? no debería ser así claro que ustedes saben con quien juegan pues y ustedes saben con quien no juegan pues ¿ah? y aquí el que se porte mal o el que ha den dando locuras acá a sentarse sin acepción el púlpito no es para venir acá disparate y hacer lo que queramos el púlpito es santo un lugar donde no se pagan animales sino gente regenerada por el Espíritu Santo y ustedes cuando oigan algo acá que no es de Dios no digan amén avivémonos avívense si yo estoy hablando algo fuera de orden aquí no tienen razón y les pide aplauso no se puede ¡hey! ¿a lo que pasó? le dicen no este pueblo ya sabes como son estos pues estos no aprenden ni a palos hombre está fuerte hermano esto ¿verdad? el líder echándole la culpa al pueblo y el líder a quien había dejado era él ¿cómo ven ustedes echándole la culpa a Dios por ustedes? y el culpable soy yo ¿verdad que no no tiene sentido? ok sigamos porque los estoy viendo más alegres y despertitos ok versículo 27 y el destino así ha dicho Jehová el Dios de Israel pone a cada uno su espada sobre su muslo y pasar y volver de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su compañero y la suene a su amigo y a su pariente escuche esto aquí Dios está tratándole de una manera fuerte en este caso cualquiera de nosotros pudiera decir wow que barbaridad no se preocupe usted cae ese pulque y lea y los hijos de Nevis lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo de aquel día como tres mil hombres entonces Moisés dijo oye os habéis consagrado a Jehová pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros y le aconteció que aquel día que el día siguiente dijo Moisés al pueblo vosotros habéis cometido un gran pecado pero yo subiré ahora Jehová quizás le aplacaré le aplacaré acerca de vos de nuestro pecado entonces volvió Moisés a Jehová y dijo te ruego pues porque este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron Dioses de oro que perdón perdón ahora su pecado y si no le dice Moisés reenme ahora de tu libro que has escrito escuche eso y Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro entonces ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho en aquí mi ángel irá delante de ti pero en el día escucha eso pero en el día del castigo yo castigaré en ello su pecado y Jehová y yo al pueblo porque habían hecho el mecerro que formó a Arón se está dando cuenta mansedumbre la gente cree que porque usted es cristiano y usted cualquier loco se pade en su cabeza y usted tiene que hacer lo que estos sin vergüenza digan creen que eso no es ser cristiano no es malo nosotros somos llamados a ser mansos pero en otra ocasión el señor dijo pero astuto como digo como serpiente nosotros necesitamos respetarnos cada uno cada quien a mí yo no le mandaba a usted a tratarlo mal y a ofenderlo y a llamarlo por magapod los que ponen mal apodos son grupillos nosotros no podemos pero que porque usted o porque usted o porque yo decimos que tenemos algún puesto vamos a andar aprovechando lo del pueblo no se puede en el capítulo 33 que está bonito eso todo eso vamos a a ponerlo así cuando salen de ese lugar donde pasa este gran pecado aquí Dios le dice Moisés le dice mira como creen ustedes que se sentían Moisés con esa grande multitud que traía ¿eh? ¿usted cree que que era un poquitito así como los que estaban no hermano eran aproximadamente tres millones escuche usted una preparación que tiene que haber para sacarte un montón de gente y el problema es que todos los que venían ahí traían a Egipto aquí traían el becerro traían en la mentalidad que vivían en Egipto venían cargando con todo ese montón de basura igualito a nosotros si nos pasa a nosotros ¿eh? el hermano se acuerda que fue un gran bolo ay cuando yo era bolo olvide ese bolo ya eso pasó hermano estamos descansando ahora en Cristo la cosa cambió todo cambia vele palco a los que vives y entonces en el capítulo 33 le dice Dios a Moisés mira Moisés me gustaría leerlo fíjense de todas maneras yo ya estoy aquí y puedo seguir el otro viernes ¿verdad? vamos a leernos el capítulo 33 para que le sintamos ahora esto ¡uh! mire aquí me falta un montón de cosas ¡uh! no me regreso el derecho ¿para qué? me favoríamos esto porque ya lo vi como cargador de no hacer pecerro ya versículo 33 capítulo 33 versículo 1 ¿me escuches hermano? entonces digo Jehová dijo a Moisés anda sube de aquí tú y el pueblo y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham a Isaac a Jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo le dice Dios enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo al amorreo al eteo al ferecero al ebeo al jemuseo a la tierra a la tierra que fluye leche y miel escucha esto pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de tu ¿cómo? mi Dios está tremendo porque eres pueblo de dura servicio no será que te consuman el camino detengas un poquito vamos a ver ¿qué es la ser vispal ahora? digamos nosotros esta parte ¿te acuerdas usted? ¿cómo está usted ahí? ¿dose? este pueblo es rebelde este pueblo es terrible hermano esto está bien interesante yo no voy a ir con ustedes porque Dios Dios es serio Dios sembrado hermano si por eso mandó a su hijo para echarnos la mano porque nosotros ya fuéramos finalito es todo ya si gracias a Jesús hermano a él es el que intercede por nosotros dice la Biblia pronto hablame a Dios en esta hora entonces le dice Dios yo no voy a ir con ustedes pero voy a mandar el ángel porque si yo voy con ustedes me los acabo ¿verdad que no está fácil? entonces Dios dijo no me voy a mandar a mi hijo porque de todas maneras esto no es un caso me lo voy a terminar y le voy a dar un chance entonces por eso vino Jesús y dice la Biblia en el versículo 4 oiga lo que sucede cuando Dios habla y oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron de luto y ninguno se puso sus atavios o sea este pueblo era terrible porque Jehová había dicho a Moisés diga a los hijos de Israel vosotros sois pueblo de una servicio en un momento subiré en medio de ti y te consumiré quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que he de hacer si entonces los hijos de Israel se despojaron de esos atavios desde el monte Oré y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento usted ha venido al tabernáculo hoy usted tiene el tabernáculo hoy hermano usted llegó de lejos de cerca pero usted está aquí amén hermano escuche el versículo 8 y sucedía que cuando Moisés salía sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo escuche eso todo el pueblo se levantaba y cada y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en el poste de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo oiga esto que es importante aquí hay algo bien importantísimo y va sobre todo para los feministas los que están al frente el primerito o sea que el ejemplo de la congregación no es la mujer ni los hijos del pastor es el líder el que está al frente no están todos mire gracias mire deberían de estar ellos acá pero ese es el problema que tenemos nosotros entonces que sucede sucede que cuando Moisés construye el tabernáculo dice que lo construyó fuera del campamento no sabemos que tan tanto de largo pero dice que el que quería escuche que quería buscar a Jehová llegaba o sea que aquí usted no le hace el favor al pastor ni a nadie si aquí el beneficiado aquí el que se va bendecido es el que está aquí esa es la ventaja que el que viene es el que recibe bendición por eso que no podemos venir aquí de gusto hermano gastar gasolina y dar un peso de ofrenda y vengamos aquí hasta el pajareando no tiene sentido que usted y yo vengamos acá a estar disimulados aquí en el mundo ¿a quién le agrada usted? ¿qué trae? ¿qué anda? ¿cómo anda su corazón? ¿qué problemas tiene usted? ¿handa cargado? no aquí cuando venimos cargaditos aquí el señor nos restaura y nos ayuda entonces Moisés era el primerito que llegaba al tabernáculo o sea que el líder debería de ser el ejemplo en todas las áreas por eso es que muchas veces no tenemos la autoridad que deberíamos de tener porque tenemos temor sentimos miedo a hablar si la gente nos está señalando ¿sí? por eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta ¿y qué pasa? vamos a ver ¿a dónde nos quedamos? versículo 9 cuando Moisés entraba en el tabernáculo escuchen la diferencia cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés mire qué bonito detenga que ha estado bueno y por eso tomía bien leerlo mire qué importante el pueblo está parado yo siempre he considerado esto que el tabernáculo estaba en altito el campamento perdón el tabernáculo así y cuando el pueblo de Israel sabían que Moisés iba para el tabernáculo el pueblo se ponía de pie sabían que algo iba a pasar y cuando entraba Moisés al tabernáculo literalmente la nube de Jehová descendía sobre el tabernáculo el pueblo miraba eso y el pueblo sabía que algo iba a pasar adentro hermanos no podemos irnos iguales si la nube del Señor que es el Espíritu salida ahora es la que nos fortalece vamos a nadie a Dios hombre y a su nombre eso es pero ha quedado todo no todos tenemos la gloria de Dios no no todos los que vienen al tabernáculo se van se van con bendición por eso le digo que no tiene sentido que usted venga quizás anda cansada desvelada adormitada enferma que se yo o haré lo que sea pero usted arregles y si no vengas al altar vengase a orar nadie lo va a criticar aquí pero que usted y yo vengamos aquí a perder el tiempo no tiene sentido la verdad le hablo sincero quizás no vine enfermo de la panza hoy pero venía con un cansancio rezagado como 20 sueños rezagados porque yo sé yo sé cuál es mi trabajo yo sé lo que tengo que hacer yo sé lo que cuesta y yo sé mi responsabilidad y llego al culto y siento aquello pero que hago yo cuando llego al templo a él también les puse aire a los hermanos tres años les puse sus hermanos quedaron bendecidos les puso un gran calor y puras viejitas tenemos en ese templo no les dije me habían visto nada vamos a contar les arreglé el camión que estaba tirado les arreglé las luces tres años les podemos hacer el domingo el domingo los estrenamos y van a pagar los ustedes con los uno y tenemos ya y vamos a poder en todos los templos con ustedes diez me les dije yo este culto es el domingo pero que felicidad cantábamos con vos entonces cuando llegábamos y se saltaba el náculo por eso es bien importante hermanos necesitamos mire yo me quedaba sorprendido y vamos a informar este domingo pero yo no personalmente me quedaba sorprendido ahora los que tenemos al frente que supuestamente conocen a Dios porque estudian la Biblia son los más quebrados y como cree usted y yo usted y yo conocen a Dios y salgamos con cosas ¿cómo cree usted entonces salimos con cuanta niñada nosotros y conocemos a Dios y el pueblo miraba ya va a ver usted lo que sigue pasando cuando entrábamos después es que es importante que el líder el que está frente a un grupo el que está frente a la iglesia yo entiendo mi responsabilidad y quizás algunos de ustedes no entiendan porque andan cargados y quizás me critiquen y quizás no están de acuerdo que yo salga a misiones imagínese si yo me pusiera a escucharlo a usted sería más topado que usted o más loco que ustedes yo sé lo que hago y claro que no quisiera salir no quisiera amarme matando allá durmiendo sin un aire con un ventiladorcito sería el primero que me pidiera que me quedara mejor pero ¿por qué no entienden ustedes? porque andan cargados y amargados y golpeados y el diablo los barre con ustedes pa pa y por eso hablan disparates en los templos y en los púlpitos y hablan de la gente porque andamos cargados no entendemos a Dios no está fácil y el pueblo está observando yo sé que no soy tan espiritual como ustedes piensan pero yo sé la responsabilidad que tengo y yo sé que me fácil y yo entiendo y yo no sé por qué Dios a mí me llamó no lo entiendo hasta ahora no he querido no quería y no quería pero él me llamó y él he peleado con Dios sabe Dios que me querió zafar de lo que es el ministerio y claro que yo sé lo que Dios me ha dado y sé lo que hago y sé cómo lo hago y sé que no hay diablo no es cualquier diablo que me va a dominar y me va a vancomiar yo sé donde estoy parado tenemos la bendición de arriba Dios está en el tabernáculo y quien rompe cadenas hermanos en piedra todo el diablo le paga a su nombre el pueblo está mirando porque yo le digo de que ocupar un puesto de chorto cualquiera la ganada solo tiene ¿no? ¿cómo nos quedamos hermanos? qué bueno es esto ¿eh? vamos le damos el 10 y viendo todo el pueblo escuchen eso la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo que dice se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y que dice que así el pueblo adoraba qué lindo es el señor el pueblo necesita ejemplo el pueblo necesita ver ejemplo al frente para que el pueblo pueda alabar a Dios hermanos qué lindo es el señor por eso es que es importante que nosotros nos demos cuenta a quién nos pastorea a quién nos dirige y que a los líderes le pongamos más sabor a la vida porque como decían la vida no tiene sabor si tú la vives sin Cristo y es verdad la vida sin Cristo es es puro como se llama pura pura caprichada hombre ¿ah? puro orgullo hombre niñas que ni bañarse fuera y ya tiene más orgullo que el diablo no es pastorea si adictas hombre no la vida con Cristo es cambio hermano oh que lindo es el señor vamos muchachos eso es hermano vamos el pueblo se pagaba sabían que Dios estaba ahí y dice que adoraba le voy a ser honesto ¿cuántas veces usted ha llorado en los cultos? ¿eh? ¿sí? ¿usted está seguro que ha llorado de verdad en el culto? le voy a decir una cosa si ustedes empezando con ustedes que se creen que son más frágiles pero son más maridosas ustedes y caprichudas no soportan nadie ustedes ¿han llorado ustedes en el templo delante de Dios? ¿han derramado lágrimas delante del Señor? ¿o han estado pajareando viendo quién entra a quién sale maleducadas? ¿ah? ¿llegan al culto a estar ahí todas distraídas ahí el culto familiar? ¿se puede? mejor no vayan ¿y ustedes han llorado alguna vez en el culto? ¿que verdad han derramado lágrimas? ¿han levantado las manos sin que les piden que las levanten? ¿han derramado su corazón mientras el poder de Dios que está moviendo en la iglesia? ¿que hace usted que hace usted y yo del templo? hermanos necesitamos que la gloria de Dios caiga para poder ver su gloria y el pueblo adorado si el líder si el que está al frente no es un adorador el pueblo que está levantando ese líder será igual de frío mediocre y todos fríos y insípidos y sin gracia necesitamos nosotros darnos cuenta la clase del tipo que era Moisés y yo en el versículo 11 y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañera y él volvía al campamento Moisés pero el joven no sube hijo de Blum su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo el joven que no se ve en los cultos pero cuando se ve asentado sin privilegio sin presidir ni cantar ni predicar ni mucho menos tocar chunches no se puede como cree que si tenemos jóvenes que creemos que es el futuro en el mañana que futuro tenemos con los jóvenes que no les gusta el culto ¿ah? que futuro tenemos con estos que están dando clase acá y no les gusta venir un día y un mes ¿ah? ¿para qué tienen privilegio estar ustedes frente a una juventud si no ustedes no son ejemplo y que quede claro no sé cómo han llamado a ustedes eso es usted usted como presidenta porque usted tiene un cargo grande muchacha ese nombre no lo tiene cualquiera acá y sin ese ejemplo y sin ese ejemplo y si no vienen los cultos pudiendo venir ¿verdad que no tiene sentido? usted renuncia sola sin que la saquemos me llamó alguien por ahí estoy viajando de Colorado rumbo al Salvador de predicar hermanos han habido alma para el Señor el pastor me dijo ¿y cómo está el ambiente aquí con los músicos tal que no los veo tocar hasta que hasta que con un plan todos los requisitos le dije aquí soy el pastor y punto y no le pregunte a nadie más no se puede Moisés se iba para el campamento todos tenemos derecho de descansar él llegaba a su turno y se volvía a su tienda de campaña pero el Josué el jovencito servidor de Moisés dice que se quedaba y no se apartaba de un medio del terrenáculo o sea que en los cultos se le puede perdonar a una viejita a un viejito de 100 años de 90 años ¿te ves a un chamaco y a una chamaca? ¿qué pasó con ustedes? ¿qué pasó Ángel? diga ven pues ven ese despotillo ¿qué futuro tenemos con los momentos? ah y si ustedes los apoyan punto peor ¿verdad? ¿y cómo quiere que los jóvenes sean? ¿para qué queremos jóvenes platicando aquí los que no viven? ¿eh no? ¿cuánto habla? no se puede usted no puede estar aquí aconsejando ni regañando gente si usted anda quebrado o enquebrada y no le gustan los cultos ¿sí? o sea no oí que diga ven pues ah pues tío hay que sacarle al medio de la fuerza ok hablaba Jehová con Moisés cara a cara ese es otro punto no lo vamos a tocar eso ahora porque yo sé que alguno de ustedes o alguien por ahí vacila con estas cosas acá hay cosas que les vamos a explicar bien claras Moisés hablaba con Dios y os hablaba con Moisés le daba la orden de lo que iba a hacer y luego Moisés se iba pero Josué o sea o sea y usted a quien es el que levanta Dios a quien levanta Dios Dios lo va a levantar a la ganera Dios lo va a levantar a gente irresponsable hermano Dios va a levantar gente que de verdad ama a Dios y que le desea a Dios y que sirve a Dios y se quedara en el tabernáculo se irán los primeritos ustedes para este y lo próximo y aquí voy a estar yo y vamos a pedirle dos sábados y hay un nación aquí vayamos a arreglar eso de arriba dicen pero ya los tenemos mucho tiempo así no hay problema los hemos acabado y traemos alfuma para ponerle los que padecen de la aquí no hay problema si hay en los cerros donde venimos en pura piedra sesenta uñas y se arrodillan mire que tremendo el poder de Dios es más grande que tú estés hermanita el poder de ay Dios mío si ahora es nueve pero yo ando en la hora es alador hermano trae dos de pequeña vamos a terminar este capítulo porque ya vamos a salir versículo 12 y digo Moisés y digo Moisés a Dios mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres es ahora tu camino para para que le digo para que te conozca y llegue gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia le dice Dios irá contigo y te daré descanso oigan que lindo está esto mi presencia irá contigo y te daré descanso el predicador el evangelista el pastor el quien sea que dice que tiene el Espíritu Santo y es un aguado y no tiene fuerza ese no conoce a Dios la presencia de Dios lo da descanso que da la paz que da la tranquilidad de palmas al que viene a su nombre que linda la presencia de Dios es más grande que toda la desgracia y toda la epidemia de coronavírus que nos va a engañar y traigas aquí porque a veces venimos cargados aquí venimos cargados y nos vamos peor perdiste ese tiempo 15 y nos respondieron si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en que se conocerá aquí que he hallado gracias en tus ojos yo y tú yo y tu pueblo sin el que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la falda de la tierra y dijo yo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre el entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré que en nombre de Dios va delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no puedas ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirás y dijo a Moisés en aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas más no verás mi rostro que lindo es el Señor como como usted considera a este hombre lo lo ve lo ve bendecido de parte de Dios y lo ve serio no ve que está serio o sea que no lo confundamos no hay que confundir las cosas terminamos con este versículo ya porque ya nos vamos esto está tremendo hermano pero ya nos vamos no se preocupe que yo me voy llegando ahí esta garganta se me resiente cuando no predico vamos a números adelantito y ahí al 12 ya nos vamos ya terminamos con esto le va a dar unos 5 minutos porque esto está bien interesante para que usted se dé cuenta por qué nosotros andamos como andamos y vamos a leer en el capítulo 1 2 segundos perdón para que le sentamos corrido lo vamos a leer pero quiero que entienda lo que vamos a leer entonces 2 segundos 1 de número lo tiene María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer que había tomado porque él había tomado mujer que usted escuche eso aquí va la murmuración y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y era y lo corrió Jehová hay un versículo 3 y aquel para Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra escuche eso bien importante entender eso un hombre manso humilde pero con una autoridad del cielo 4 luego dijo yo vamos a Moisés a Aarón y a María salimos nosotros tras el tabernáculo de reunión y salieron ellos 3 entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María escucha eso y salieron ambos y él dijo oíd ahora mis palabras cuando hay entre vosotros profetas de Jehová le apareceré en visión en suegro hablaré con él no hacía mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figura y me da la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo como el ser está hablando Dios escucha esto hermano detengas un poquito ya vamos por eso voy a la carrera es bien importante que nosotros nos demos cuenta de que aquí Dios se enojó fuerte alguna vez usted ha hablado de alguien porque no dice que sí o no si y ha sido bueno eso y por qué lo han hecho porque el diablo le tiene una cola y ustedes han hablado alguna vez de alguien verán que sí porque han hablado de la gente de ustedes y no les importa eso y mucho menos cuando no saben en qué sirvieron ustedes para que anden acusando a alguien en qué le sirvieron a esa mujer o a ese hombre necesitamos hermanos tener cuidado y la voy a pedir Dios va a pedir que Dios se arregla personalmente con quien sea y aquí no se escapa nadie el problema es que nosotros seguimos siendo necios y no hacemos lo que Dios manda sino lo que Dios nos manda escuchen esto aquí viene lo más fuerte escuchen hermanitas y hermanos entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue contra quien se encendió la ira de Jehová contra Aarón y María hermanitos de Moisés y la nube se apartó del tabernáculo y es aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa y dijo Aarón a Moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del diente de su madre tiene ya medio consumida su carne entonces Moisés clamó Jehová escucha eso diciendo te ruego Dios que la sanes ahora escucha eso que interesante deténgase un poquito porque aquí viene lo último y nos vamos ya Dios no puede ser burlado y pecado no es solamente acostarte con una mujer o con un hombre pecado es aún aún pensar mal de la gente la Biblia le llama pecado a toda maldad en la iglesia siempre hay que entender esto porque muchas veces somos buenos para acusar y usted se mete lo que no le importa y aquí hay un problema serio y aquí le importa que se case quien quiera casarse a mí me pregunto a alguien usted que piensa del pastor que se casó con una cipota a mí no me importa eso ser que la va a mantener a mí no me importa déjelo a mí no me meten esas cosas ¿para qué tengo que andar hablando de la gente? ah pero que se casó con una con una indocumentaria ¿a usted qué le importa vieja metiche? porque somos muy metidos cuando se se casa con una mujer y él podía casarse si quería y se casó con una mujer negrita que se miraba más azulita que negrita que en la noche yo no le miraba a los ojos era más oscura que la neblita y que le importa a novia Marilas si es la que le gustó vea que usted no tiene que estar metiendo y no le importa ay es que yo ya cuento que se casó lentita con ese muchacho y a usted ¿quién la mandó a meterse? ¿ah? es que a mí no me gusta y a usted y a mí ¿qué le importa? se enojaron porque a mí no se casó con la negrita no se preocupe cuide su vida no se ha metido ¿a dónde nos quedamos? con los negritos ¿verdad? ay Dios mío vamos a terminar con esto ahí viene y respondió el don Cés pues si tu padre hubiera escupido en su rostro ¿no se avergonzaría por siete días? se ha echado fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación escúcheme hay una petición que no la contestó el señor a Moisés porque Moisés solo por su hermana en carne no le dijo sáquenla afuera del campamento y tiene que regresar a los siete días así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos después el pueblo partió de Acerón y acamparon en el desierto de Pará mansedumbre ¿ya usted escuchó ¿verdad? necesitamos mansedumbre mansedumbre es decir moderación acompañada de fortaleza y valor describe a una persona que puede enojarse cuando es necesario en el no y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión yo hasta aquí llego si a usted alguien o a mí me dice algo porque no está bien ¿qué tengo que hacer yo si estoy mal? ¿qué? ¿tengo que exaltarme y enojarme porque soy pastor? ¿no? ser humilde y aceptar mi derrota o mi desgracia si a usted le dice alguien que se atreva porque no todo el mundo tiene valor para hacerlo pero si a usted se acerca a alguien y le dice mire le voy a poner un ejemplo ¿qué hace usted cuando le llegan hablando mal de otro? usted como todos creyentes yo conozco evangélicas creyentes que son un hombre cobarde todo lo dejan pasar no todo se deja pasar si a usted le van a hablar de un mal un ejemplo si Manuel Iberto llega donde van al cidre a hablar mal de este joven ¿qué va a hacer al cidre como un líder en su posición? no hermano aquí no podemos andar hablando mal de la gente ¿usted está seguro? ¿usted lo vio? ¿usted sirve en la cama? ¿de qué sirve usted? así se enfrentan las cosas pero un sinvergüenza y una sinvergüenza yo creo que si tiene razón usted pues el mismo diablo los han ayudado a ustedes por eso es que la iglesia vive como vive porque no no hacemos lo que Dios nos manda hacer hay que dejar que el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo no todos lo tienen usted y el Espíritu Santo no trata con rebeldes ni con pecadores en el mal necesitamos ser mansos cuando hay que ser manso pero cuando hay que tronarlo truénenlo cuando usted se da cuenta de una hermana que está hablando mal de otra su deber es decirle aquí no se permite fuera sáquela para afuera no tenga miedo no tenga miedo pero ¿por qué tenemos miedo? porque andamos una gran colota que nos arrastra y si no patogíamos de una pata patogíamos de otra necesitamos mansedumbre para yo corregirme a usted no le voy a llegar a patadas de trompadas le voy a llegar como Dios me manda y eso viene el próximo miércoles hermanos que el Señor le bendiga necesitamos ser diferentes si usted está en esta iglesia y usted viene al culto usted no cree que venga de gusto ¿no? ¿o le fue mejor en el mundo? entonces si no le ha sentido a las cosas de Dios pues ¿pero por qué estamos aquí? porque aquí Dios nos ayuda inclina su rostro y vamos a pedir al Señor que nos ayude vamos a pedirle perdón al Señor necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida Dios mío te damos gracias en esta noche gracias por la vida gracias por tu amor por tu misericordia Señor gracias por tu iglesia por tu pueblo tu pueblo te necesita Dios mío tu pueblo no nació para ser serpientes arrastrándonos en el piso del polvo cargando cualquier maleta de maldad y de pecado y de cuanta basura el diablo nos tira tu pueblo ha sido Señor para ser libre de la esclavitud y conoceréis la verdad y de verdad os serán libres necesitamos a Dios en todas las áreas en las venas en la sangre en el corazón en la lengua en los ojos en todo en los oídos en todos lados necesitamos a Dios de una manera el fruto del Espíritu la iglesia necesita usted puede lanzar usted puede dar en lengua pero si usted lengua suelta usted necesita a Dios pero si usted y yo no nos sometemos a la palabra estamos perdiendo nuestro tiempo necesitamos juntos somos un pueblo somos un cuerpo en Cristo y el cuerpo no se daña no se daña no hermanos no se daña los deshumanitos y yo esta mano quebrada le he andado cuidando con una cosa que me dieron que tuve que comprar en el Salvador porque es porque me duele me ha dolido la mano me he restaurado la misericordia de Dios a mi me esperaba operación tornillos platines y cuanta cosa pero Dios ha sido bueno y uno cuida sus miembros porque porque somos un cuerpo nosotros necesitamos amarnos unos a otros que el Señor bendiga a su iglesia que el Señor bendiga a su pueblo sigue adelante sin miedo sin temor y olvídese del resto sea fiel hasta la muerte esto no es en combo la salvación no es familiar ni por parentela esto es personal le dijo Dios al que pecare yo lo borraré de libro al que no pecare el Señor le dará victoria Dios castigará todo pecado Dios castigará toda maldad de mi o de usted Dios castigará a Dios no se le pasa nada yo, ustedes podemos burlar nos podemos burlar de la ley y ustedes todos pero de Dios nadie se burla Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso va a cegar y todo lo que el hombre siembre se siembra para el Espíritu y el Espíritu se hará pide eterna pero si siembra para la carne se hará condenación eterna hermano vamos rumbo a un lugar donde al cielo no entra cosa inmunda ni basura al cielo no entra cosa inmunda ni maldad allá entra gente santificada restaurada regenerada limpias por dentro y limpias por fuera descarguemos nuestras cargas en el Señor hablemos con Dios y digamos quíteme maldad de mi corazón quíteme todo pensamiento del diablo de mi vida para ser libre para que Dios quiebre con toda epidemia de enfermedades y de maldad y de cuanta basura el diablo nos tira dígale Señor ayúdenos perdónenos en esta noche restáblanos en tu iglesia Señor restáblanos nuestros corazones queremos hacer tu obra queremos hacer tu voluntad queremos Dios mío aleluya Padre que nos ayudes que nos dirija y que nos guíes conforme tu voluntad danos mansedumbre y permítanos hacer las cosas conforme tu quiere conforme tu voluntad Señor te damos gracias en esta noche gracias porque tu pueblo se ha reunido bendice tu iglesia bendice tu pueblo llévalos con bien Señor y el pueblo del Señor dice hermanos amén denle palmas al que vive en esta hora gloria a Dios amén hermanos nos miramos el viernes viernes juntos familiares y el sábado boda no se olvide que tenemos boda estaremos todos juntos a las 3 de la tarde usted ya tiene la dirección si no la tiene vaya a búsqueda porque ya nos están dando direcciones a la hora de llegada y el domingo espela dominical a las 10 de la mañana y junto a las 11 y media que Dios le bendiga a todos hermanos adelante y no se olvide que Cristo viene pronto